Convengamos que ayer la declaración que se presentó y se aprobó es un procedimiento no contemplado por nuestra legislación, por una moción de censura disfrazada, porque la Constitución Nacional brinda al Congreso Nacional una herramienta para expresar al presidente de la República la disconformidad con el desempeño de sus ministros, que es la moción de censura previa a interpelación. Ese procedimiento de censura implica la posibilidad de que el funcionario se defienda ante las cámaras a partir de preguntas previamente establecidas y comunicadas. Lo que ayer se introdujo fue una censura disfrazada con un procedimiento que es la exhortación a renunciar. Entonces, creo que ante esa situación, Mazoleni había manifestado que no renunciaría, pero evidentemente hoy se analizó la coyuntura, la política nacional, la temperatura ambiente, y bueno, finalmente se decidió por renunciar. Y mi opinión muy particular, yo creo que Mazoleni no debía ir, y se da la paradoja que el que no debe ir va, y el que debe ir se queda. Entonces, hay cuestiones que estoy hablando de una opinión muy personal, pero la facultad de elegir a sus colaboradores es una facultad exclusiva, excluyente del poder ejecutivo, en este caso del presidente de la República. Senador, cuando usted dice el que no debe ir se va, y el que debe ir se queda, ¿a quién se refiere con el que debe ir? No, yo no voy a entrar en ese detalle, porque trato de ser leal con el compañero presidente de la República, a quien suelo manifestar mis puntos de vista y mis criterios. Pero hay gente entonces que se debe ir. Sí. Senador, perdón, Sara, cuando hicieron la ponderación de decirlo a Julio Mazoleni, porque evidentemente cuando él sale a declarar ayer que no renunciará, pues tenía el respaldo de su entorno y del propio presidente de la República, esa ponderación cambia. El día de hoy usted dijo, hicimos un análisis de coyuntura, o se hizo un análisis de coyuntura para tomar esa decisión. Yo creo que se hizo. Pero la consulta es la siguiente. ¿Qué más estaba en juego? ¿Estaba en juego el propio presidente de la República en esas conversaciones que se están dando en el Parlamento? ¿Me puedes repetir? Estoy viajando hacia San Joaquín y la señal no es muy buena. ¿Me puedes, Beto, repetir la pregunta? Sí. La pregunta es la siguiente. Si no renunciaba Mazoleni y como el presidente dice querer tener un buen relacionamiento con el Parlamento, como las cartas estaban echadas, si no renunciaba Mazoleni, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Iban a ir por la cabeza al propio presidente? Y no sé cuál habrá sido la evaluación, porque creo que en el Palacio de Gobierno hoy hubo una reunión de un equipo de crisis. Tengo entendido que entre ellos estuvo el propio compañero, el presidente de la República, Nicanor. Yo no manejo los detalles, no quiero ser irresponsable, es imprudente en opinar sobre lo que yo no sé. Pero aquí no hubo un quiebre de los trámites o de las conversaciones de la operación cicatriz. Esto es independiente, porque vimos que el cartismo estaba reticente a la continuidad de Julio Mazoleni. Yo escuché las opiniones de referentes importantes y calificadas del cartismo, como en el caso específico del exministro Antonio Barrios, y solamente me basté en una frase de él para interpretar cuál era su punto de vista. Cuando decía que en momentos de crisis no es conveniente generar más crisis, haciendo alusión a la salida de todo el equipo ministerial. Entonces, no creo que haya sido una presión por parte del cartismo la salida de Mazoleni. Aquí creo que se dieron otras circunstancias que prevalecieron finalmente en su toma de decisión.